¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos al mundo de Kini! ¡Hola, hola! Amiguitos, estamos muy felices y emocionados, ¿verdad que sí, Kini? ¡Sí! ¿Y por qué? ¿Qué pasó, Kini, aquí en PKXD? ¡Se vino una actualización nueva! ¡Así es, amiguitos! Se vino una actualización nueva y es por el aniversario de PKXD. Y, amiguitos, así que en este video vamos a hacer un tour para ver qué es lo que salió aquí. ¿Verdad que sí, Kini? Y, miren, primeramente les queremos enseñar que ahí hay una isla nueva, así que no sabemos qué hay para allá. Y también salió otra isla. Mira, Kini, ahí también hay como que un camino, no sé qué sea eso. Y, miren, creo que por acá había otra isla también que estaba súper padre, así que yo me acuerdo que eran dos. Ahí está la casita de Hello Kitty. La casita de Hello Kitty. Ah, sí, miren, ahí está la casita de Hello Kitty, amiguitos. Así que, miren, está decorado bien bonito. Y, miren, ¿estos qué son, Kini? Ah, mira, es como para comprar algo, bloques o algo así. O sea, ahorita, le checamos bien. Sí, amiguitos, ahí te le checamos bien. Y, miren, Kini, qué padrísimo está toda. No, no me va a caer. No, no me va a caer. Y, miren, amiguitos, les queremos mostrar que hay una gran rebanada de pastel. ¡Cómesela! ¡No, la cambiamos! ¡Am, am, am, am! ¡Qué rica! Ya corramos, amiguitos. Miren, Kini, una dona. Aquí está el robot y la dona, bien padrísimo. Miren, amiguitos, qué padrísimo. Mira, ahí aparece una copita, Kini, no sé de qué será. Y, miren, amiguitos, todo está decorado ahí de dulces. Mira, ay, qué padrísimo tiene. Mira, con cerezas, todo está bien hermoso. Mira, qué padrísimo, ¿verdad? Y, miren, amiguitos, aquí hay un parkour. Ah, dice carrera de parkour. Así que, Kini, ¿qué te parece si lo pruebas? Mira, ahí nos dieron unos super patines. Así que, amiguitos, a ver, vamos a ver. Pruebalo, Kini, a ver hacia dónde vamos. ¡Listos fuera! ¡Listos fuera para ver qué hacemos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Súper rápido, Kini, a ver, súbele así la camarita para que se vea. ¡Oh, mira! ¡Qué padre! Dale, Kini, dale, dale. Le voy parlando para que... Le voy parlando para que no agarre el vuelo. Para que no agarres vuelo, para no ir rápido, porque imagínate que te caigas. Mira, ese, Kini. Eso es lo que se veía, Kini. Mira, la pista esa que va pasando por arriba de las casas, amiguitos. Es esta pista, Kini. Ten cuidado, porque si te vas rápido, aquí ya te caes, ya te vas para ahí, para los lados. Mira. Ahí nos aparecieron. ¡Dale, dale, dale, Kini! Ahí nos aparecieron unos obstáculos. ¡Dale, dale, dale! Que acabo... Si le dejas aplanar así te va a dar rápido. ¡Dale, dale, dale! Dale, mira. Eso, muy bien. Mira, amiguitos. Acabo que no tenemos tiempo. Sí, sí es por tiempo, Kini. Sí, dale. Ahorita te va a aparecer. Estaba ya en la meta ahí el tiempo que tenías que hacer. ¡Ay, dale, para arriba! Es que me viendo así en frente y así... ¡Ay, Dios! ¡Nos caemos! Amiguitos, ¿quién de ustedes ya la jugaste en una actualización? ¿Y quién la ha estado dando así bien rápido? Porque, miren, amiguitos, Kini va bien despacito. ¿Ahora qué sé, Kini? Sí. Está mejor para que no se caiga, porque no, sí está difícil. ¡Mira, Kini! ¡Qué padrísimo! Mira, de aquí vemos todo PKXD. ¡Qué padre! Ay, ya, Merito. Yo creo que ya, Merito, llegamos, Kini. Con cuidado, Kini. ¡Los pirarritos! Pero vamos, 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 que sí se puede, sí se puede. ¡Mira! ¡Ah, ya vamos a llegar, Kini! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale más para adelante! ¿O qué? A ver, ¿no se te marcó tiempo ahí? No, ¿verdad? No se te marcó tiempo. ¿Por qué? Sí, sí. A ver, dale hacia más adelante. Sí, yo sé, sí. Aquí, a ver si en esta tablita te marcó. ¡Ay, no te marcó nada, Kini! ¡Miren, amiguitos! ¿A ustedes sí les marcó algo o qué? Ah, es que mira, Kini, marca por récords a lo mejor. O dale más aquí para adelante. A ver, ahí. No, ¿verdad? No pasó nada, Vito. No sabemos cuánto hicimos. ¡Ah, es que me salí! No había salido. ¿Se había salido? Sí, no se vio esto. ¡Ah, no! Se quedó listo, no se vio. No se vio a querer. Bueno, pero ya jugamos ahí al parkour, a ver si se conectan los amiguitos. ¿Verdad que sí que ni después? Y nos ponemos a jugar ahí juntitos todos a esa carrerita para ver quién gana, ¿verdad? Ay, miren, ¿qué dice? Te damos la bienvenida al segundo aniversario de P.K.X.D. Este es un momento especial para homenajear a nuestro juego y los habitantes de P.K.X.D. ¡Oh, qué padrísimo! Dice, no existe una fiesta sin pastel ni dulces, por eso el universo tiene un nuevo aspecto para celebrar este momento tan especial con muchísimos caramelos. ¡Oh, Kini! Por eso pusieron muchos dulces y pasteles para festejar, ¿verdad que sí, Kini? ¿Sí, Kini? Sí, para comernos bien rico. Dice, diviértete recordando uno de nuestros juegos más queridos, la carrera parkour. Esta vez la pista será emocionante, nada más emocionante que nunca. Que la disfrutes, algo así decía. Mira, ay, ¿viste esas islas en el cielo? ¿Qué estará pasando allá arriba? ¿Qué crees que esté pasando allá arriba, Kini? ¿Mejor si volamos hasta ahí? Pues volamos, porque sí. A ver, vamos a averiguar a ver qué hay en esas islas, Kini. A ver, ¿qué es lo que hay? Mira, ahí hay una. ¡Uy, qué padrísimo! A ver, vamos, Kini, vamos a buscar un sitio. No son las donde a lo mejor aquí ya no caben más amiguitos y las que ya no caben están allá arriba. A lo mejor están allá arriba. Y si uno está allá arriba, se pueden aventar aquí. Sí, se pueden aventar, ¿verdad que sí? A lo mejor, porque luego nos conectamos muchísimos. Y luego, ¿dónde nos ponemos tantos, Kini? ¿Verdad que sí? Sí. Así que, miren, vamos a buscar la entrada, que creo que estaba por acá para ir a una de esas islas. A ver, ¿dónde está? Miren, ahí está bien cerquita la isla. Kini, ¿tú ves dónde está la entrada? Ah, mira, creo que es para acá. A ver, ¿dónde está? Dale, 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 qué carrera. Que ya me perdí la carrera, ¿verdad que sí? Es correcto. Ay, ¿dónde está la entrada, Vegetta? Es que no la encuentro. Ah, mira, creo que es ahí. A ver, vamos a ver aquí qué es. ¿Esto qué será, Kini? Mira, esta es una nave que está súper padrísima. Te digo qué es, Kini, esto. Sí. Esta es una casita aquí que se dio nueva. Así que, amiguitos, atentos porque en uno de los siguientes videos les vamos a mostrar la casita. A ver qué es, Kini, que ya compramos. Y mira. Uy, qué padrísima, Kini. A ver, explórela. Ah, mira. Bájale. Mira, me voy a echar un clavado. Me he hecho un clavado. Imagínate, Kini, tener esta casita, vamos a tener nuestra propia piscina. ¿Ya viste? Uy, qué padrísimo. Mira, un marco. Si me subo una piedra, ¿cómo saltar al marco y subir? Vamos a saltar ahí, Kini. Sí. Sí. Miren, amiguitos, miren qué tal está. Mira, ¿quién es él? Pues es nuestro unicornio, Kini, que se quedó ahí atorado. A ver, dale ese ya a ver qué más hay. Pues no sé nada, ¿verdad? Nadando, nadando, sí, sí, sí. Vámonos, nadando, amiguitos. Bien padrísimo. Necesitamos hacer una fiesta aquí, ¿verdad que sí, Kini? Para festejar este aniversario de P.K.X. Unos, dos, dos. Kini, qué padrísimo. Mira, aquí es donde comenzamos. Sí, aquí es donde comenzamos. Imagínate que aquí podemos poner una cama. ¿Te imaginas qué padrísimo está? A ver, ahora sí, Kini, vamos a darle a para buscar a ver cómo. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nos podíamos subir a ver. Sí, me salió. Sí, ahora vamos a salirnos porque yo quiero ir a buscar la otra isla. Yo quiero saber qué es lo que hay en la otra isla. A ver, creo que yo ya encontré la entrada. A ver, ¿dónde está la entrada, Kini? A ver. Porque yo no la vi. Yo no sé por dónde hay que ir, amiguitos. A ver, Kini dice que ya la vi, así que vamos a buscarla, amiguitos. ¿Verdad que sí, Kini? ¿Dónde está? A ver, ¿esa será? No, ¿eso qué será? A ver, dale hacia arriba. ¿Qué es eso? A ver, es que acá arriba hay un, ¿cómo se llama? Un signo. ¿Qué es eso? No se alcanza a ver. A ver, vamos a planarle a ver qué es. No, ¿quién sabe? No es una puerta, Kini. No sé. Pues mira, tampoco no se puede pasar la amiguita, ¿ya viste? No se puede pasar. Y miren, ¿cómo le podemos hacer, amiguitos, para ir a esa isla? Que no encuentro yo la... Ah, sí, mira, Kini. Eso quiere decir que podemos entrar por aquí, miren. Aquí le tenemos que aplanar, ¿no? ¿O qué? Que no podemos. A ver, ¿sigue el cable? A ver, vamos a seguir el cable. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sigue, sigue, sigue el cable. Pues aquí da el cable, Kini, mira. A ver, ¿qué es lo que tenemos? A ver, vamos a planarle aquí a esta copita, ¿qué es lo que dice? ¡Ah! Dice, te damos la bienvenida. ¡Uh, miren el robot, qué bonito, Kini! Está bien decorado, todo bien padrísimo. Dice aquí... Mejor le tomamos escrichas. Le tomamos escrichas, ahorita le tomamos. Dice, aquí puedes conseguir premios increíbles por jugar en los clásicos minijuegos en Crazy Room, Pet Paradise, la adorada carrera parkour y más minijuegos ahí. Mira, aquí son premios, Kini, entre más juguemos, vamos a ir obteniendo estos premios que es un globo. Mira, la camisita, una ropita, Kini, por el aniversario. Hay que obtenerlos, ¿verdad que sí? Y mira, Kini, ¿qué es eso? Un pastelito. Es un pastelito, Veguetos. Miren, qué padrísimo. Y dice PKXD. Imagínate, Kini, tenerlo. Hay que desbloquear todo esto antes de que se acabe esta actualización. Vamos a seguir el cable, y si lo seguimos. Ah, sí, mira, a ver, por ahí, por ahí será la entrada. A ver, ponte aquí. Puede ser la entrada de esa ila. Es que ya estaba el otro. A lo mejor, sí, ¿verdad que sí, Kini? A ver, dale, a ver, ¿qué pasa? Pero no pasa nada. No pasa nada, amiguitos. No, quiero ser la ila. Yo no me voy de peca hasta que encontremos la entrada. Hasta que encontremos la entrada, ¿verdad que sí, Kini? No, no podemos, mira. ¿Por qué será, amiguitos? Me voy a ir. ¿Hacia dónde? Es que ya no se ve ninguna otra entrada, Kini. Ay, mira, aquí podemos. Mira, Kini, entre que más juguemos, va a ser como el Pascua. Aquí nos van a estar dando pastelitos. Y con los pastelitos vamos a poder comprar todos estos muebles. Mira, la ventanita, ¿ya viste, Kini? Mira, la sillita de Cupcake. ¿Ya viste? Ay, de Cupcake. No, de Cupcake. Cupcake. Y anda con Cupcake, con Moonman. Mira, uy, qué padrísimo, todos los mueblesitos. ¿Ves? Es que sí, le tienes que aplanar. Ay, mira, aplanale ahí. Ahí está, mira, ahora sí, ya le puedes mover. Mira, todos los accesorios. Mira, Kini, la cama, Kini. Qué hermosa está la cama, Kini. Yo la quiero. ¿Todo? Uy, pero necesitamos conseguir los pastelitos. Así que necesitamos estar... Si los compramos, tenemos que conseguir los pastelitos para que compremos estos muebles. Sí, necesitamos los pastelitos, así que tenemos que jugar. ¿Pero cuáles de oro o los igualitos de aquí? No, los igualitos de ahí se me hace, mira. Porque de hecho también vimos ahí unos pastelitos de oro, pero no sé para qué. Sí, es verdad que sí, Kini. Sí. ¿Te gustó esta actualización que está bien padre? Sí. Y de navíguitos, ahí está. Miren, ahí están los pastelitos esos bien padres. Y, amiguitos, tenemos que buscar... Lo vas a soltar. ¿Lo vas a soltar? A ver, soltalo. Para que me conozca. Vamos a buscar, amiguitos, cómo llegar a las otras islas para decirles cómo hay que subir, porque yo quiero saber, Kini, qué es lo que hay allá arriba, que ha de estar bien padre. Sí, me parece que se ve compleja. Mira, ahí Kini se puso el gorrito, amiguitos. Así que, amiguitos, ojalá les haya gustado muchísimo este video. ¿Verdad que sí, Kini? Está bien padre, ¿verdad que sí, Kini? La actualización. Está muy bonita. Qué chula. Miren, un caramelo. Ay, 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 qué pastel. Ah, mira, ahí hay otro pastel, amiguitos. No lo había visto. Ay, qué padrísimo. Así que, amiguitos, bueno, nos despedimos y nos vemos hasta en un siguiente video. Adiós. Adiós.